Hay una gran oferta de libros, hay editores nuevos, hay libros muy bonitos y entre otras cosas ustedes pueden encontrar aquí revistas, pueden encontrar también libros de historia, libros científicos, de derecho, para aquellos que son contadores y no de cuentos, también pueden encontrar una oferta muy amplia, hay separadores, es más hay un juego bien divertido que encontré que es justamente para hacer cuentos, entonces pues no se preocupen, vengan a ustedes amigos y visiten la Feria del Libro, está padrísimo y que tiene muchas ofertas y mucha gente, así que vengan temprano el fin de semana porque va a haber muchísima gente, así que pues no se lo pierdan, esta es la Feria de Minería. ¡Gracias!